El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, él es mi propio sol, él es mi propio sol, no entiende rincores Un gran aplauso para Miriam Hernández, Miriam, deseo que este sea el primero de muchos, muchos recitales que tenemos este ramo de flores de nuestro programa Nosotros tú sabes que en general no damos flores Pero creemos que tú has hecho una labor realmente muy destacada y este ramo de nuestro programa Muchísimas gracias, gracias Carol Gracias Mario, de verdad El ganador del festival de Curaçao me dijo, yo sé que Miriam va a venir acá, Lucho Jara y también te mandó este regalo Qué amoroso Muchísimas gracias, un aplauso también para Lucho Jara por haber ganado este festival ¿No?